se ha hablado y ayer lo veíamos aquí de injerencia de grupos criminales en las elecciones y escuchamos lo que dijo el secretario de Gobernación. Ayer estuvimos con el candidato de Morena en Tamaulipas con Américo Villarreal sobre ese tema, qué tan preocupante es la presencia de grupos criminales en las campañas y lo podría hacer el domingo en la votación. Vamos a ver ahora qué piensa el candidato de la alianza PAN-PRI y PRD, César Berástegui, al gobierno de Tamaulipas. Parece más tranquilo, parece que está como si estuviera en una fiesta. Nunca me ha gustado estar hablando de más de ser iluso. Sé que en política nada está escrito, pero hoy te puedo decir con toda franqueza que tenemos todas para ganar, tenemos todo para ganar. Candidato que baila. Candidato que monta. Candidato que dice tener la fuerza de su lado. Y que toma el volante que le gusta manejar. Estoy en el cierre de la campaña aquí en Reynosa. Y por lo menos nos sentimos muy, muy... Llega como todo un rockstar. Como todo un rockstar. César el truco Berástegui se vistió de azul, rojo y amarillo para encabezar la alianza tripartita que busca quedarse con la gubernatura de Tamaulipas. Una chamba que conoce de cerca. Él fue por cinco años secretario de gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, el actual gobernador del estado. Una figura controvertida que no ha aparecido en su campaña. ¿Por qué? Él defiende la ausencia. Dice que se trata de una elección solo entre tres. Américo Villarreal, candidato de Morena. Arturo Díez, candidato de Movimiento Ciudadano. Y él. Los tamolipecos solamente tienen tres opciones. Es el tibio, el tarugo y el truco. Según sus números, está a 11 puntos arriba de Américo Villarreal, adversario a quien busca espantarle electores con el tema de la seguridad. Para ello, su equipo ha montado propaganda por todo el estado, advirtiendo de la violencia en plazas morenistas como Sinaloa y Michoacán, y otra más que advierte del alza de feminicidios en todo el país. Guerra sucia lo niega. Cuando se le recuerda que el candidato de Morena acusa una elección de estado a su favor, contesta. Que se ponga a hacer campaña, solamente trae un guión, y eso es lo que dice en todas sus presentaciones, que va a llegar la 4T, que el color guinde, que la ola. Las campañas en Tamaulipas llegarán a su fin en unas horas. El truco recorre las siete regiones del estado con la intención de conservarlo para el PAN y sus aliados políticos. Ya lo cobijaron los presidentes del PRI y de Acción Nacional. Y en Reynosa apareció Jesús Zambrano, el dirigente nacional del tercer involucrado, el PRB. Nos dice Mario Delgado, 6 de 6, que se van a llevar 6 de 6. Hasta risa da, pero al mismo tiempo me da preocupación, porque quiere decir que van a estar dispuestos a hacer cualquier cosa para llevarse 6 de 6. ¡Gracias!